Hay un videíto para subirlo ahorita, ¿qué te parece? ¿Cómo que si lo voy a hacer? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Yo estuve en YouTube, señores, ahí están los ciclistas de los que les venía hablando en el camino que van rumbo a Monte Cristo tienen actividades por ahí por la provincia de Monte Cristo o estamos en la provincia de Monte Cristo ya tienen alguna actividad de ciclistas en el día de hoy y parece que se trasladan a la ciudad de Monte Cristo Señores, la calle está un poquito caliente, hoy es domingo la calle está un poquito caliente, hoy es domingo domingo 9 de junio del 2024, señores nada, como les dije, vamos a un paseo por ahí no podemos decir, señores, miren el ciclista todavía ¿dónde viene? y nos han pasado varios ya ya no han pasado varios van varios adelante y por lo visto ellos van en alguna actividad parece que en Monte Cristo y en la ciudad de Monte Cristo tienen alguna actividad hoy los ciclistas vean más a dónde van pasando y eso que ya pasaron un lote, señores ya lo saben, señores bye bye es mi Ortega de este lado chao hasta la vista